La puerta principal del cementerio de la Almudena es una joya arquitectónica de estilo modernista con influencias neomudéjares, catalogado como monumento histórico-artístico. Y a esta singularidad sumen otra. Resulta que uno de los dos edificios que flanquean la espectacular entrada, este edificio que están viendo, también modernista, lleva cinco años ocupado, ocupado con cada kilo. Yo no me explico cómo lo retan. Para sus inquilinos, lo que antes eran oficinas, incluso residencia del sacerdote, ahora es El Dragón, un espacio social ocupado, autogestionado, por el que pasan entre semana casi 300 personas. Tienen instalación eléctrica, agua, facturas que paga la empresa funeraria Funespaña y hasta teléfono, que esto sí, lo pagan ellos. No nos han permitido grabar en el interior, porque eso tendría que decidirlo la asamblea, pero sí nos han permitido entrar. Y hemos visto distribuidas en cuatro plantas, pues una cafetería, un gimnasio, una sala de proyecciones, talleres varios, uno de informática, otro de reparación de bicis, una tienda de ropa gratis. Es un centro comercial que cierra a las tres de la madrugada, en el que se supone no puede dormir nadie dentro. Pero hoy nos hemos encontrado una excepción. Es un senegalés que se ha quedado encerrado y no puede salir. Yo quiero salir ahora para comer algo. Tengo mucho hambre ahora. Pero no tengo las llaves. No tengo llaves. No soy del centro Ocupa. No lo sé. ¿Cómo te has quedado encerrado? No lo sé, no lo sé. Están temblando. Ahora yo quiero salir ahora, ¿sabes? Entre los vecinos del barrio, los hay que valoran la aportación cultural del centro Ocupa, pero otros se quejan. Se quejan del ruido que generan las fiestas. Es el caso de Julia. Los Ocupas, y más los del botellón, porque también se hace botellón, le quitan el sueño. No se puede dormir de la música y del escándalo que lían. No se puede dormir, se sale en el verde. Y no es la única. ¿Se oye mucho ruido? Muchísimo, sí. ¿Todas las noches? Todas las noches. Verano, todas las noches. Los fines de semana fijo. Y viene mucho la policía porque llama a la gente, pero la policía no entra adentro, no los dejan pasar ahí. Pero no nos olvidemos del botellón. Sí, sí que se hace a veces botellón, sí. Porque se dejan cristales rotos y... Olor a pis también. O eso sobre todo, ¿eh? Se siente música, como tambores y cosas de esas, no me entiende. Y volviendo al centro Ocupa, no le falta de nada. Tiene hasta un huerto en altura, en el que se críen, lo hemos visto, tomates, garbanzos, coles, todo comestible, ¿eh? Por cierto, si alguno de los Ocupas nos está viendo, por favor, que vayan a abrirle la puerta a este chico.